Hola queridísimos amigos Han salido revelaciones muy sorprendentes de varias fuentes Artículo de opinión Game over en verano Punto culminante final Esta transición es muy real Estamos en el precipicio del cambio Las grandes cosas se anuncian en silencio No viene una tormenta, sino una bendición Comenzamos El famoso divulgador financiero Que se esconde bajo el seudónimo de Ricitos de Oro Opina que este mes de junio es el final del juego o game over Ya que los bancos de todo el mundo Aumentan sus requisitos de capital En activos respaldados por materias primas A su juicio estamos llegando a un punto culminante final De lo que hemos buscado Ricitos de Oro cree que el primer RV termina el 30 de junio Pero un segundo RV comienza en julio Esta transición es muy real Y se basa en documentos gubernamentales reales Firmados por abogados internacionales comprometidos con las legislaciones de todo el mundo Se espera que el colapso financiero ocurra a mediados de junio Pero nadie lo sabe con seguridad Estamos en el principio de todas las cosas buenas como el cambio financiero Revelaciones Revelaciones de Ricitos de Oro El 21 de marzo de 2023 Entró en juego el nuevo sistema de pago internacional A partir de ese momento Comenzamos a trabajar con reformas monetarias tokenizadas Para nuestro nuevo sistema de pago estandarizado respaldado por mercancías Este proceso que comenzó en marzo finaliza en junio de 2023 Poniendo nuevos valores en nuestra economía Son valores nuevos porque ningún activo está solo en el futuro Sin una mercancía que lo respalde y le otorgue un patrimonio real neto Es por eso que de marzo a finales de junio Ha habido una revaluación de todo el sistema de pago Para complementar una revaluación de todo durante el último año y medio A finales de junio aplicaremos lo que hemos hecho Al completar todo el QFS a nivel administrativo Basado en protocolos estandarizados en el sistema bancario Que dará lugar a un sistema de comercio basado en activos digitales Al final estos nuevos valores Serán la revaluación final de toda una economía mundial Que desencadenará un reinicio financiero El 19 de junio El Banco de Inglaterra migrará al sistema de pago internacional ISO 20022 Estas adiciones finales al QFS incluirán a todos los principales países del mundo Dentro de un nuevo ecosistema en el que las decisiones que se tomen No serán con un solo país Las empresas de todo el mundo están comprometidas con la transición Al nuevo sistema de préstamos SOFR Y luchan por sobrevivir El SOFR es la tasa de financiación garantizada a un día Secured overnight funding rate Y es el tipo que usan los bancos Para fijar el precio de los préstamos denominados en dólares El sistema de préstamos SOFR Tiene protocolos estandarizados Que se deben cumplir en el futuro Para que los bancos presten servicios A sus economías locales La nueva economía garantizada SOFR Nos aleja del sistema fiduciario basado en deuda Y nos lleva a un patrón oro Está desapareciendo la tasa de préstamos interbancarios LIBOR Tras 40 años de funcionamiento en el sistema financiero El final del LIBOR comenzó en 2012 Cuando manipularon la tasa varias entidades asentadas en Londres Y los reguladores europeos iniciaron una investigación Los participantes de los mercados Deben tomar todas las medidas necesarias Para asegurarse de que entienden Cómo interactúan los términos de su contrato Con la liquidación del LIBOR Los participantes del mercado Deben continuar con la transición activa De los contratos que hace referencia al LIBOR en dólares Y no confiar en la configuración sintética Se espera que la configuración LIBOR sintético esterlina A tres meses cese a finales de marzo de 2024 Los participantes del mercado que utilicen esta configuración LIBOR Deben tomar las medidas necesarias para prepararse para esto La aplicación final del marco regulatorio de Basilea III Trae requisitos de capital más robustos y estandarizados Para los bancos más grandes Este mes es el final del juego Ya que los bancos de todo el mundo Aumentan sus requisitos de capital en activos Respaldados por materias primas A medida que hacemos la transición del antiguo sistema financiero al nuevo Los siguientes son los próximos pasos El 1 de julio de 2023 Se publicarán avisos legales formales Que completen la aplicación de estas decisiones Como puede ver en las publicaciones del último año y medio Esta transición es muy real Y se basa en documentos gubernamentales reales Firmados por abogados internacionales Y comprometidos con las legislaciones de todo el mundo Espera un poco más Como podéis ver Estamos llegando a un punto culminante final De lo que hemos estado buscando Noticias del reseteo Porque hay muchas Se avecina una tormenta en el horizonte Prepárate para la revelación de declaraciones impactantes Se espera que el colapso financiero ocurra a mediados de junio Pero nadie lo sabe Charlie Watt indicó que la notificación del nivel 4 Vendría después del EBS Sé lo suficientemente fuerte para estar solo Sé tú mismo lo suficiente para estar aparte Y cuando llegue el momento Sé lo suficientemente sabio para estar juntos Mark Z opina que se acerca un jubileo de la deuda De proporciones bíblicas Que tendrá consecuencias muy profundas Añade que las naciones BRICS Están considerando planes para incorporar activos financieros digitales Respaldados por activos tangibles En su sistema financiero Y que el oro jugará un papel muy importante En el reinicio monetario El nuevo banco de desarrollo Creado por los países BRICS Se puede convertir en una especie de centro De compensación Si se materializa la idea de crear una moneda común Para los miembros BRICS El mundo en desarrollo Quiere escapar de la atracción gravitatoria del dólar Cambiando más reservas al oro JP Morgan Chase Transfirió miles de millones en títulos de deuda Para inflar su capital Texas está aprobando una legislación Para bloquear la moneda digital de Banco Central Y promulgar su propia moneda respaldada por activos Hay programadas muchas reuniones de alto nivel En el mes de junio En este mes Debido al desplome financiero Mark Z opina Que vamos a tener divisas Respaldadas por materias primas Y una liquidación de la deuda Alan Grispan Destacó la importancia del patrón oro En una sociedad libre Argumenta Que el oro y la libertad económica Van de la mano Ya que el oro sirve como un medio fiable De intercambio Y depósito de valor Grispan Critica El abandono del patrón oro Que ha llevado a un gasto deficitario excesivo Y a la erosión de la riqueza A través de la inflación Sugiere que el estado del bienestar Se opone al patrón oro Porque protege los derechos de propiedad Y limita su capacidad de confiscar riqueza Destacó la importancia del patrón oro Para promover la estabilidad económica Y salvaguardar la prosperidad individual Mensajes Conferencia telefónica de Jared Rand Estamos en el precipicio de todas las cosas buenas Como el cambio financiero Todos los seres humanos Son almas extremadamente poderosas O seres a la luz de Dios No somos este cuerpo Nos reencarnamos Muchas Incluso millones de veces Para aprender nuestras lecciones Para progresar En dimensiones superiores Tenemos la chispa divina en nuestra alma Y no podemos morir Podemos crear nuestro futuro Y con la conciencia colectiva de todos Crear un maravilloso planeta En quinta dimensión Si deseas entrar en una experiencia vibratoria superior De amor, paz, salud, colaboración y bienestar Entonces es imprescindible Mantener un estado de armonía Pase lo que pase Enfócate en lo que es belleza En los momentos de alegría No te centres en lo que no es belleza Enfócate en lo que es real No en lo que es irreal La expresión tridimensional no es más que una ilusión Y tú eres la realidad Lo que has creado en la expresión tridimensional Ya no es real Si crees que no lo es Sigue adelante Dice el arcángel Miguel Eres un ser radiante De luz infinita Estás aquí Para marcar la diferencia Y solo con tu presencia Ayudas a la elevación de la tierra Y de la humanidad Estás continuando el trabajo de luz De los maestros o profetas De los días antiguos Dice Kejraj Las grandes cosas se anuncian en silencio Sucede que todo cambia Porque cambia el ser individual Esta voluntad es cada vez más evidente Muchas personas quieren y romperán Con la vieja vida en la inconsciencia Y la terminarán Es muy fácil cambiar algo Si supieras lo fácil que es No tendrías más miedos Y se desvanecerían todas las preocupaciones Toma conciencia de tu fuerza Y de tu poder Esta es la llave de todas las puertas Y la puerta de entrada a la libertad Dice el maestro Lanto Llega un momento En el que los celestiales Se sienten obligados a intervenir Según el arcángel Miguel Nuestro punto de inflexión Es cuando la oscuridad Se vuelve demasiado poderosa Y demasiado fuerte Entonces se tiene que exponer Y destruir la oscuridad Y ese punto se alcanzó en la tierra Hace algún tiempo Miguel dice Que los ángeles del otro lado No vienen como una tormenta Entre comillas No salimos como una fuerza furiosa De ángeles vengadores No salimos en lo que muchos Han descrito como armagedón No Hemos avanzado En una asociación De unión sagrada No solo para detener la marea Sino para cambiar el rumbo Y es por eso Que hay tantos ángeles en la tierra En este momento Cierra comillas Esto es todo Y muchísimas gracias Queridísimos amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video